Están tan emocionados como nosotros acá por poder cumplir con este sueño y este propósito en el día de hoy con 867 nuevos profesionales y nuevos especialistas y magísteres que hoy cumplen su sueño de poder graduarse de nuestra universidad. Estamos comprometidos con el desarrollo territorial y esperamos que estos nuevos egresados comiencen a trabajar de manera interdisciplinaria, relacionando disciplinas para que de esa forma puedan generar proyectos de impacto en el entorno particular del departamento de Magdalena y sus departamentos adyacentes. Es importante que se sigan generando estos espacios que dan cuenta del sentido de pertenencia, que es orgullo de las familias de nuestros graduados, de nuestros estudiantes que ven el día de hoy su sueño realizado de ser profesionales. Estos espacios nos llevan a la unión como universidad, como esta gran familia de Magdalena y que a pesar de la pandemia, estos medios digitales nos permiten seguir conectados y nos permiten seguir generando este tejido social y esta unión en torno a nuestra alma mater. Porque la universidad es mucho más que sus salones, la universidad es mucho más que los laboratorios, la universidad es mucho más que el lago, que el campus, la universidad son las relaciones que se construyen entre ustedes con sus compañeros y entre ustedes con nosotros como profesores. Así que permítanme saludarles nuevamente y decirles que los estamos esperando, con los brazos abiertos ojalá prontamente, ya como graduados, ya como profesionales. Gracias.